Hubo una mejora en el incremento del porcentaje y de los conceptos de material didáctico, que son sumas fijas que tenemos los docentes, para los meses de enero y de febrero. Y la modificación de la cláusula gatillo con otra lógica que nos habíamos planteado, que no es la lógica que tuvo la del año pasado, que se cobró pasado el año, ni siquiera en la anterior propuesta que planteaba una vez finalizado el cobro de todo el incremento. Ahora es mensual, digamos, la actualización. Si cuando cobremos el 10%, ahora en marzo, de ser aceptada la propuesta, la inflación supera ese monto, automáticamente al mes siguiente se paga la diferencia de cláusula gatillo. Vamos a analizarla con los compañeros y mañana, a las 9 de la mañana, en reunión de delegados, la vamos a explicitar, la vamos a debatir, los docentes vuelven a las escuelas a consultarla con sus compañeros y el viernes, en horas del mediodía aproximadamente, vamos a resolver la aceptación o el rechazo. ¿El porcentaje del 18% se mantiene? ¿Lo que cambia es la forma de pago? El porcentaje se mantiene, es más real que lo que se planteaba antes, es un 18 real, y con los dos tramos, sí, marzo y agosto, pero con esta actualización mensual de la cláusula gatillo. ¿Se estableció de cuánto va a ser esta suma fija por material didáctico? 300 pesos para enero y 300 para febrero. ¿Y eso se va a estar cobrando una vez o bien de que se apruebe? En planilla complementaria, está condicionada la aceptación de la propuesta, planilla complementaria una vez finalizado el pago de los haberes de abril, de la misma manera que están condicionados a la aceptación de la propuesta el descuento de los días de paro. En ese caso, el gobierno, el compromiso es de no descontar. No descontar en el caso de que se acepte la propuesta, en el caso de que se rechace, se procederá al descuento que ya está cargado, pero que, en el caso de aceptar, se anula esa liquidación. Cuando uno dice superadora, piensa que ya está para resolver, no, no, mejora las anteriores. Ahora los compañeros serán los que, con la planilla en la mano, van a analizar y van a debatir y ellos son los que van a decidir si se acepta o no.